La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México implementó el operativo Bienvenido Peregrino 2019 con la participación de 3.134 efectivos que se encargarán de resguardar la integridad física y patrimonial de los más de 8 millones de feligreses que se esperan este año. Con motivo del 488 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre de 1.531, las autoridades capitalinas también desplegarán 127 vehículos, 20 motopatrullas, 8 grúas y un helicóptero que vigilará las inmediaciones del recinto ubicado en la Alcaldía Gustavo Amadero. El operativo de seguridad y vialidad que inició el viernes pasado y concluirá el próximo 13 de diciembre también incluirá un dispositivo para resguardar la integridad física de los más de 50.000 feligreses que acudirán a las diferentes capillas, iglesias y centros religiosos de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Para ello, la dependencia destinará 2.011 policías que contarán con el apoyo de 377 vehículos, 4 grúas, 13 ambulancias, 3 unidades especiales y un helicóptero. ¡Gracias!